¡Muchoacán está reprobado en materia de educación básica debido al déficit financiero que genera el pago excesivo a los maestros, junto con la inestabilidad permanente debido al activismo político de los sindicatos magisteriales, aseveró el gobernador Silvano Orioles Conejo. Es una postura política e ideológica de un radicalismo sin sentido de grupos asociados a la educación, en donde han tomado por un lado las calles para generar caos y desorden, pero por el otro lado que han convertido a las normales en su centro de adiestramiento y de puntos de apoyo para el activismo radical y de choque. Orioles Conejo recalcó la importancia de retomar las acciones del Consejo Consultivo y de Apoyo a la Educación del Estado de Michoacán, en donde participan autoridades de educación en conjunto con la sociedad civil. Para Coasar TV, César Hernández. Con la finalidad de mejorar la eficiencia de la Administración Pública Municipal y reducir puestos administrativos, así como alinear la estructura de la Administración a la visión del Gobierno y el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018, los regidores del Ayuntamiento aprobaron por mayoría el dictamen Bando del Gobierno del Municipio de Morelia. Combatir la corrupción, promover la participación ciudadana, así como propulsar las vocaciones productivas locales, fue uno de los puntos que destacó el edil de Morelia, Alfonso Martínez. Con información de Óscar Suárez, informa Coasar TV. La temporada de frío no ha logrado detener la propagación del mosco transmisor del dengue y chikungunya en Michoacán. Al día de hoy se contabilizan 1.414 casos de dengue y 1.596 de chikungunya, apuntó Flavio Silagua Silva, jefe del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Ya hemos comentado que cuando hace frío el mosco disminuye su actividad, entonces pude hacer esa la explicación. Sin embargo, estaremos atentos porque si se dan cuenta, a esta hora está haciendo calor, entonces no se acaban de cambiar sus hábitos. Silagua Silva señaló que estarán atentos para la migración de personas que se efectuarán la próxima temporada de sembrina para evitar y prevenir el contagio y la mutación de la enfermedad. Para Coasar TV, César Hernández. La problemática religiosa en la Nueva Jerusalén no es motivo de ocupación del Papa Francisco en su próxima visita a Michoacán. Este tema debe ser resuelto por las autoridades estatales, señaló el arzobispo Alberto Suárez Inda. Ellos no son parte de la Iglesia Católica porque se han separado, ¿verdad? Son una comunidad sismática, llamamos nosotros, ¿no? Entonces es muy triste la situación. No creo que el Papa tenga mucha información de esto porque es un problema entre tantos que hay, nos duele y las autoridades creo que han estado muy al pendiente para tratar de conciliar. Suárez Inda informó que para ayudar a los preparativos de la visita al Santo Padre se nombraron dos nuevos obispos auxiliares para los servicios de la Arquidiócesis de Morelia. Ellos son Víctor Alejandro Aguilar Ledesma y Monseñor Herculano Medina Garfias. Para Coasar TV, César Hernández. Coasar TV, las noticias de Michoacán.